Para toda Argentina, Chile, Paraguay, Cielo Cristo viene, se puede asegurar Porque yo hablé con Él esta mañana Cristo viene, en cada despertar Oigo su dulce voz, sé que Él me ama Cristo viene, en cada despertar Oigo su dulce voz, en su palabra Cristo viene, es una realidad Porque me voy por Él, sé que Él me ama Ven que te quiero presentar a mi Dios Ese que hizo los cielos y la tierra Ese que dividió el mar un día Y nos dejó que el pueblo pereciera Por más que el faraón los perseguía Este es mi Dios, que tiene amor para ti Tiene amor para mí, me enamoro de buenos Este es mi Dios, que por ti vino a morir Por mí vino aquí, que tanto queremos Levántate, si tú crees que Cristo vive Levántate, si dices creer en Dios Confiésale, con el corazón recibes Alábale, porque Él es tu salvador Solo para ti Jesús Un chuchu, 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 chuchuy El que te quiero presentar a mi Dios Ese que hizo los cielos y la tierra Ese que dividió el mar un día Y nos dejó que el pueblo pereciera Por más que el faraón los perseguía Este es mi Dios, que tiene amor para ti Tiene amor para mí, tiene amor de buenos Este es mi Dios, que por ti vino a morir Por mí vino aquí, que tanto queremos Levántate, si tú crees que Cristo vive Levántate, si dices creer en Dios Confiésale, con el corazón recibes Alábale, porque Él es tu salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!